Y acá, qué sé yo a quién darle la responsabilidad, la verdad para mí el gatito Fernández podría haber salido y sí, ahí con Sebas en Twitch estábamos hablando de que podría haber hecho algo más el gatito Fernández, podría haber achicado, pero para mí no es responsabilidad del arquero, esa pelota es responsabilidad de la defensa que se quedó estática en línea y no vio venir a una flecha que se le estaba metiendo por la espalda. ¿Aspectos positivos a rescatar? Sí, esta camada de chicos es una camada que le puede devolver tranquilamente la alegría y la confianza al pueblo paraguayo. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen? La manera en que perdió Paraguay se puede decir un papelón. Y la verdad que sí, Sebas, justo me diste pie para arrancar el vídeo. Perdió Paraguay, perdió por penales, ahí lo están viendo acá arriba de hecho. Perdió 5 a 4, en 120 minutos se empataron 1 a 1, fueron a los penales, termina perdiendo en lo que se llama la lotería, o mejor dicho, sí, creo que es lotería. En líneas generales es una lotería, después obviamente influye mucho el arquero que tenés, que para mí el gatito Fernández no estuvo a la altura en la tanda de penales, simplemente eso. Pero antes de llegar a los penales hay que ver todo lo que pasó antes, porque Paraguay hoy no jugó muy bien, de hecho en el directo lo hemos estado hablando y lo hemos estado viendo. No tuvo un buen partido el día de hoy Paraguay. De hecho, me parece que fue una de las actuaciones más flojas en cuanto a creación, pero estaba aguantando bien el partido, lo estaba defendiendo bien. El tema es que enfrente no tenías una gran selección, porque Egipto no fue una fuerza tan grande como para decir, che, quedamos afuera contra un gran rival. Para mí hoy Paraguay era más que Egipto, era mucho más que Egipto. El tema es que no lo demostró en la cancha, no lo llevó adelante y tampoco lo demostró en los penales. Como va Francia-Argentina, está perdiendo 1-0, Argentina también otro desastre más, ¿no? Pero bueno, es para hablar en otro video. Dicho esto, ¿qué pasó? Perdió Paraguay 5-4 por penales, pero antes de llegar a los penales hay que decir que hubo un primer tiempo en el que Egipto mereció más, sin embargo el 0-0 creo que fue un resultado justo de cara al entretiempo. Paraguay tuvo una, Egipto tuvo dos, la más clara creo que llegó por parte de Paraguay, así que estamos hablando de un 0-0 justo en ese primer tiempo. Cada derrota argentina la disfrutaré, lo siento mucho. Está bien, no pasa nada, Intas. Entiendo que te guste ver sufrir a los demás, la verdad no lo entiendo en realidad, pero bueno, no importa, disfrutalo tranquilo. Que la del mundo, la del mundo está acá. Es un chiste loco, no te lo tomes a mal. Pero bueno, sigamos, sigamos con el resumen. Vamos con el primer gol, si les parece ya de primeras. El primer gol es un lindo gol de Paraguay, hay que reconocerlo también. Una jugada muy buena que genera acá primero la peinada, el pase de enciso que es justo y preciso, y después un gran gol de Dieguito Gómez, que me pone contento que lo haya hecho él el gol. ¿Por qué? Porque Dieguito Gómez fue el que llevó a esta selección a los Juegos Olímpicos. Fue el que carrió, entre comillas, vieron que se utiliza mucho esa palabra de carriar. Bueno, en este caso fue el que llevó adelante a la selección paraguaya a los Juegos Olímpicos. Y fue la figura del Preolímpico, sin dudas. Metiendo goles, de tiro libre, de toda jugada, de todo hizo Dieguito Gómez. Ojalá salga del Inter de Miami, me gustaría verlo en el fútbol europeo. Tiene nivel para ir ahí. Ojalá tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, el gol llega a la mano de Dieguito Gómez. Vieron que fue en el minuto 70. Parece que en esta edición de los Juegos Olímpicos no nos fue bien a los de América. No, no, no fue muy mal. Estados Unidos perdió hoy. Ahora pierde Paraguay. Está perdiendo Argentina, que para mí se va a quedar afuera. Pero bueno. Por lo visto, Jano no ha almorzado. ¿Quién de sus seguidores gasta algo? No comí nada, de verdad. No almorcé. Me quedé con ustedes en directo. Pero bueno, para ver esto. Ahí estaban viendo el gol. El 1-0 de Paraguay. Minuto 70. El gol de Paraguay llega quizás cuando vos menos lo esperás. Y a su vez también cuando menos lo merecía también Paraguay. Y terminó llegando. Porque yo creo que la selección paraguaya jugó con esto. Jugó con el decir, en el momento exacto, nos va a caer una pelota y la tenemos que aprovechar. Y creo que Carlos Jara se lo debe haber dicho en el vestuario a los jugadores. Nos va a quedar una. Aprovechémosla que vamos a tener la posibilidad de llevarnos el partido. Con este gol Paraguay se empezó a crecer. Empezó a agigantarse. Tuvo 10 minutos en los que pudo haber liquidado el partido. Se pudo haber puesto 2-0 tranquilamente. Tú no estás formando. Bueno, pero me la dejó picando. Mire, ¿qué querés que haga? Bueno, quiero seguir con el resumen de Paraguay. Francia-Argentina quedará para más tarde. Paraguay empezó a agigantarse. Tuvo 10 minutos en los que pudo haber liquidado la situación. Se pudo haber puesto 2-0 tranquilamente. O incluso aguantar el 1-0. Que es increíble, pero... A Paraguay le termina llegando el 1-1 con su arma fundamental. ¿Qué es? Ya lo deben saber. La pelota parada. De la mano de la pelota parada le empatan el partido a Paraguay. Paraguay que tiene dos torres de 2 metros en la saga central. Que es muy difícil que le metas un gol de cabeza. Bueno, se lo terminan metiendo. Y miren cómo llega ese 1-1. Sacan un córner por la banda derecha. La rechaza Paraguay. Vuelven a tirarla adentro. La rechaza Paraguay otra vez. Hay un jugador que no salta a pelear y a disputar la pelota en la medialuna del área. Abren la pelota hacia la derecha y termina pasando esto. Centro a la espalda de los centrales. Y acá, qué sé yo a quién darle la responsabilidad. La verdad, para mí, el gatito Fernández podría haber salido. Y sí, ahí con Sebas en Twitch estábamos hablando de que podría haber hecho algo más el gatito Fernández. Podría haber achicado. Pero para mí no es responsabilidad del arquero. Esa pelota es responsabilidad de la defensa que se quedó estática en línea y no vio venir a una flecha que se le estaba metiendo por la espalda. El centro es muy bueno y hay mérito del rival, por supuesto. Ahora, te empata el partido en el minuto 87. Eran 4 minutos más y ya se iba a empezar a desesperar Egipto. Y probablemente te ibas a quedar con el partido. Pero justo en la última bala que tuvo Egipto en esos 90 minutos, le terminan empatando el partido. Es una lástima. Es una lástima porque ese 1 a 1 es lo que para mí terminó de sacar de partido a Paraguay. Porque cuando empataron el partido, se vivió como un ambiente de decir, nos quedamos afuera. Es rarísimo, pero fue así. Incluso lo sentí yo, ¿eh? Incluso lo sentí yo desde acá. Se veía como un ambiente de, mirá el gol que nos meten, nos quedamos afuera. Una lástima, la verdad. Sostengo nuevamente eso. Después vas a los penales. Los penales son una lotería. Lo he dicho muchas veces, lo voy a seguir repitiendo. Los penales son una lotería en la que gana el más vivo si tenés un arquero que te pueda salvar en este tipo de situaciones. Y creo que el gatito Fernández no fue la figura que hoy necesitaba la selección paraguaya. Hoy Paraguay necesitaba un arquero ahí que sea gigante. Y la verdad es que de 5 penales adivinó un palo nada más. Estamos hablando de una tanda de penales muy buena y efectiva por parte primero de Egipto. Y a su vez también floja por parte del gatito Fernández. Después los penales fueron todos para mí bien pateados. El penal de Pérez lo termina atajando el arquero de Egipto. Pero el resto fuerte al medio, a un costado. Todos bien pateados los penales de Paraguay. Faltó esa justeza en el penal de Pérez. Pero después el resto pateó muy bien. Y el gol que termina decantando el partido es este. Miren. Adivinó el palo. El único penal que adivinó el palo fue el último de todos. Y fue el que termina dándole la clasificación a las semifinales a Egipto. Así como escuchan. Egipto, como venía jugando, que le ganó a España porque fue con el equipo suplente España. Egipto clasifica las semifinales merecidamente creo yo. Porque en los 120 minutos que vimos de partido, Paraguay no fue superior. Es cierto que Egipto tampoco hizo mucho. Pero me parece que se terminó definiendo por penales que era lo justo y terminó pasando Egipto. No hay mucho más para agregar. Aspectos positivos a rescatar. Sí. Esta camada de chicos es una camada que le puede devolver tranquilamente la alegría y la confianza al pueblo paraguayo. Para mí es una camada de chicos que hay que seguir, que hay que acompañar, que hay que darles la posibilidad de estar en la selección mayor. Y ojalá con un buen entrenador llegue a buen puerto. Porque talento hay. Está Gómez, está Pérez que a pesar de hoy haber errado el penal es un gran futbolista. Siempre que la agarra se la arregla solo, no hay problema. Tenés a, bueno, en Ciso creo que lo nombré. Bueno, si no lo nombré lo vuelvo a nombrar ahora. Me parece que hay buena camada de chicos. Y esto se puede mezclar con Mishael Mirón, bueno, Matías Rojas. Hay un buen nivel. Entonces, me parece que es una camada de chicos que le puede devolver esa alegría y esa confianza. Que hoy necesita la selección mayor de Paraguay que no encuentra el rumbo. Pero bueno, termina quedándose afuera Paraguay de manera justa para mí. ¿Egipto es el justo vencedor de estas semifinales? ¿Es un papelón o no es un papelón? Me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Lo que sí siento es que Paraguay era más que Egipto en los papeles previos. Entonces, que termine clasificando Egipto, me duele bastante. Me duele bastante y yo le tenía mucha fe a Paraguay el día de hoy. Así que eso es lo que más me duele. Pero me gustaría que ustedes en el chat me dejen, y en los comentarios por supuesto si lo están viendo desde YouTube. Si es un papelón o no es un papelón, que se haya quedado afuera de esta forma la selección paraguaya.